No los oigas Ya no te amargas la vida Escuchando tonterías No te llenes de dolor Y no dudes de mi amor Tú bien sabes que te amo y te quiero Tú bien sabes que si a ti me muero Si te dicen que soy mujeriego Si te dicen que soy parralero Que soy un tecazo No hagas caso Hablan por alrededor También porque Me gusta tomar Escuchar corridos Andar en los bailes Con mis amigos Escucharme un perico Andar con las viejas Sustení delirio Pero no los oigas No les hagas caso Tan exagerando Sabes como soy yo Mi amor Y cuando me hallaste en aquella cama Con esas dos viejas Juro por mi Dios No era yo Era el alcohol Me gusta tomar Escuchar corridos Estar en los bailes Y cuando me hallaste en aquella cama Con esas dos viejas Juro por el vion No era yo Era el alcohol No era yo No 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 No